¿Preparados para disfrutar de unos días de cine? Los próximos 1, 2 y 3 de octubre tenéis una cita para saciar vuestra sed de películas. ¿No sabéis qué ver? Tomad nota. Si os gustan los thrillers, no os podéis perder El Reino, una película que nos cuenta cómo un político se ve envuelto en una trama de corrupción a raíz de unas filtraciones. Una historia que a pesar de ser ficticia, parece dolorosamente real y que protagoniza a Antonio de la Torre bajo la dirección de Rodrigo Sorogoyen. Los más valientes tenéis una cita en un convento rumano de los años 50. Allí, tras el misterioso suicidio de una monja, acompañaréis a dos enviados del Vaticano para que investiguen lo ocurrido. ¿El resultado? Un malvado espíritu demoníaco con forma de monja. Y es que la monja es la nueva película del universo de Expediente Warren que promete entretenernos a la par que asustarnos. Si lo vuestro es la ciencia ficción, entonces no dudéis en echarle un ojo a la nueva entrega de Predator. En este caso, un niño hace que por accidente regresen estas mortales criaturas a la Tierra. Solo un grupo de exsoldados y una profesora de ciencias podrán evitar que estos cazadores acaben con la raza humana. Una palomitera opción que para muchos supone el gran regreso de los Predators. Todos lo saben, es una de las grandes opciones en esta fiesta. El director de la peli que se llevó el Oscar en el 2016 a la mejor película de habla no inglesa, nos ofrece este drama con tintes de suspense, protagonizado por Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Todo un trío de ases. Otra película española que no os podéis perder es Yucatán, un crucero de lujo, dos estafadores enemistados y un pez gordo listo para ser engañado. Esta estupenda comedia protagonizada por Luis Tosar y Rodrigo de la Serna os asegura risas en esta carrera de ratas en la que nadie es quien parece. Pero para falsas apariencias tenemos al señor Johnny English. Y es que el agente secreto más fatoso regresa en una nueva aventura en la que tendrá que enfrentarse a un enemigo con el que no está nada familiarizado. La tecnología moderna. El conocidísimo actor que dio vida a Mr. Bean se vuelve a poner por tercera vez en la piel de este 007 tan peculiar. Otra opción para los amantes del suspense es Searching. Y es que esta original película nos cuenta como un padre busca a su hija de 16 años desaparecida a través del lugar en el que esconde esta todos sus secretos. El ordenador. El punto innovador que toda la película se desarrolla íntegramente en la pantalla del ordenador. Y siguiendo la línea de desapariciones os recomendamos Un Pequeño Favor. Este entretenido thriller protagonizado por Blake Lively y Anna Kendrick nos cuenta como desaparece la mejor amiga de Stephanie, una madre bloguera. Y ojo, porque aquí todo el mundo tiene un secreto que guardar. Para los peques de la casa aficionados al cine de superhéroes tienen una cita con Teen Titans Go, la película. Siguiendo las aventuras de la famosa serie de televisión los Teen Titans se enteran de que otros superhéroes de DC tienen su propia película y claro, ellos no van a ser menos. Una divertida peli que disfrutarán tanto los peques como los mayores. Pero si vuestros enanos son más futboleros, entonces vuestra opción es Los Futbolísimos. La peli que adapta el libro de la saga con el mismo nombre nos presenta a un grupo de chavales que hará todo lo posible para que no cierre el club de su equipo de fútbol. Historias de políticos corruptos, monjas endemoniadas, letales cazadores extraterrestres, agentes secretos patosos, superhéroes sin película... ¿Tienes ya la lista hecha? Compra ya tus entradas en entradas.com